Es aquella que decía... Tan solo quedó el fin El viejo maniquí donde probabas tú La seda y el chifón que llamó la atención A todo aquel que dio tu cuerpo, la princesa Y ahora... Quedó allí Tirado en un rincón en el viejo desván Guardando la emoción de cosas que no están Y vuelvo a recordar las horas La tibieza Y creo Revivir En lo que iría venir Tu cuerpo de mujer buscando por lo que El nuevo figurín Para poder lograr Decorar Tu belleza Y yo desde un rincón Contemplo tu actuación Tratando conseguir con gran preocupación Algún nuevo color Que luego te pondrás Las ilusidades Concrentan Las lágrimas se empañan La visión Y veo en el rincón Del viejo maniquí Aquella 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 Que yo quise Dime tú Dime por qué Por qué me abandonaste ¿O acaso 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 no lograste las cosas que soñabas ¿O acaso O acaso ¿O acaso no viste con qué ganas que yo trabajaba luchando Luchando sin descanso Para darte mi abrigo ¿O acaso O acaso ¿Y acaso no entendiste que te amaba? ¿Por qué yo te amaba? ¿Por qué yo te amaba? ¿Cuánto te amaba? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Te amaba, te amaba como Como quiere un amante, no sé O como quiere un amigo Más tú Pero tú creías que eras reina Creías que eras reina Y que yo, tu esclavo, debía darte todo Y así Y así te regalé todo Te regalé todo Porque yo te di Yo te di mi sangre Te di mis sentidos Te di mis calices Y tú todo Todo lo tomaste Y me anulaste Más Más cuando te pedí un poquitito de amor Un poquitito Sin mirar hacia atrás Te marchaste Devuélveme la voz Devuélveme la voz Dame la vida Devuélve el corazón Aquella de infecho Que ya vacío Y ya deshecho De llorar Se acuerda hoy de ti Dame la voz Dame la vida Quintena la voz De llorar De llorar De llorar Quintena la voz